Él ha jugado a fútbol y le encantaba. Conduce programas de televisión y le fascina. Actúa en distintas telenovelas y la pasa bien. Ha trabajado en un reality de competencia y odia que le digan armabacitos. ¿Por qué? Porque no sabe armarlos. Hoy en Chules Díaz, Yaco Eskenazi. ¡Bienvenidos una vez más acá! Hace uno de Chules decían, ¡chulería, chulería! Un gusto tenerlos una vez más ahí, sabiendo que se están suscribiendo poco a poco, lentos pero seguros. De eso se trata. Y hoy día, como lo anunciamos un ratito, hay una persona a la que quería tener acá hace bastante tiempo. Esto es lo que decimos todos. Es lo que hace tiempo quería tenerte acá. Pero es verdad, quería conversar con él porque yo lo conocía. En un momento, en algunas cositas, en el tema de la actuación, por ahí en la conducción. Pero yo siempre decía, en un momento quisiera conversar un poquito más con él largo y tendido. Para conocernos un poquito más. Me puse a ver un poco también en las entrevistas que ya había tenido él en otros programas, en otros podcast, que son como 320. Y dije, ¿ahora qué miércoles le voy a preguntar? Entonces, primero le voy a dar la bienvenida a mi querido Yaco Eskenazi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En los 400 podcast. ¿Qué miércoles le pregunto? Todos rotamos por todos lados. Me has hecho acordar, ¿verdad? Que estuvimos en Full Monty. Full Monty, pues. Qué buena, güey, güey. Ahí nace mi verdadera admiración por ti. ¿De verdad? Claro, güey. Antes era falsa la admiración. No, antes eras conductor y eras la competencia, pero... Ah, verdad, verdad, verdad. Éramos rivales. Claro, claro. Pero ahí, ¿qué tal chamba, brother? ¿Qué tal este... Tú hacías todo. Tú estabas todo el rato, nunca salías. O sea, ¿había algún momento en el que no estabas en el escenario? No me acuerdo. Creo que casi toda la obra estabas ahí. Una cosa así, si era por un lado para otro, ¿no? Claro. Pero pasas experiencias, bonita la experiencia. Sí, monstruo. Con tus pelitos así. Sí, me ponían un cerquillo así, salían... Mili Vanili, una cosa así. Salían en un chorcito de calato, así de frente. Hola, hola, fumar mi pucho. ¡Hala! Pero ya habías actuado tú antes, tú has estudiado con Roberto. Claro, yo hice mi taller con Roberto. ¿Te terminaste? Hice los tres niveles. Ya. Y él me llamó después para hacer un cuarto nivel, pero yo ya después de Fullmonte quedé traumado con el teatro. No te voy a mentir, seis meses de temporada y de ahí vas a cobrar y te caen... Claro. ¡Hala! ¿Pero qué? ¿Tantos meses? Claro. ¿Por este cheque? Es que así le pagan los extras. Sí, pero... No, pero era... Pero no, no, claro que era extra. No, no, no. No, no, no. Fullmonte eran... No cojo, tenías tu personaje ahí y a todos nos pagaban igual. Tenía un personaje, pero... Claro. No, pues, pero para mí en verdad eso era como una clase maestra de cómo funciona una gran obra, ¿no? Y es mentira, no, sí gané mi billete, pero... Pero no habías hecho teatro, o sea, más allá de nuestra. Teatro, teatro, nunca he hecho. ¿Nunca? No. Ah, no te puedo creer. No, no, no. O sea, porque series, novelas, eso sí habías hecho. Claro, series, novelas, había hecho, pero teatro como tal, no. Y esto no era una obra, pues, este... Claro, una cosita. Chiquita, ¿no? Era un obrón y hacía varios personajes, hacía de Keno, Kenzo. Ah, verdad, que nos bajamos y nos matamos en la risa con Gachi. Era horrible con la Gachi. Gachi me odiaba, me quería matar. Un día Gachi me mata porque Gachi... Había una parte que éramos policías y ella tenía una peluca que era hasta acá. Y yo me paraba atrás de ella y siempre ya era... Y le jalaba la peluca y un día terminó con decir que yo por acá, pues, me insultó, me mandó, no, se resistió, tuve que pedirle perdón. Pero el que resistió, ella no, Fischer. Fischer también casi me mata. Una vez también cambiaba los apellidos, ¿no? Era señor Miller y yo le decía señor Guamani. ¡Hala! Y una vez yo mismo hice un chiste que no me pude controlar la risa y lo fui a la miércoles, no podía hablar. Era horrible. No me había pasado eso. Es horrible, yo me metía el mal en el patalón y me pezcaba. ¿Te acuerdas que una vez nos pasó con... Justo horrible. Claro, con el señor... Sí, ya no me acuerdo los nombres, la verdad. Pero sí me acuerdo esos momentos que eran... Algo que le cambié de nombre a algo y nos reventamos de risa y después yo ya no pude controlar, fue horrible. Me acuerdo que creo que Andrés Vícez se quejó y le dijo a Yampul o a pedirle a este pata que si va a hacer un chiste que por lo menos no se ría de ese chiste. Pero fue una experiencia monstrua, hicimos dos temporadas. Una que fue en el Perono japonés. Y la otra en el Pirandelo. Y la otra en el Pirandelo. Claro, yo me iba de esto, es guerra, caminando. Claro, es que hacíamos lo mismo, porque cada quien regresa sigue su programa y ah, tú cruzabas nomás. Claro, yo estaba ahí nomás en Santa Cruz. ¿Verdad? Una locura fue. Esas épocas, ¿ah? Sí, monstruo, monstruo. Pero no volvería a ser teatro así. Sí, pero... Es que es flojera, si te haces muchas cosas, ya cuando eres papá también y todo esto... Sí, es que es bien rutinario, ¿no? O sea, todos los días, de martes a domingo, de 7 a 10 de la noche es como, no existes. Claro. Estás ahí metido. Y eso no va mucho con mi personalidad. No, tú querés decir medio pastrulo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta estar en mi casa, no, 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 o sea, mañas, me gusta estar en mi casa, ver a mis hijos, ver el movimiento, esa rutina me gusta. ¿Pero es la rutina que te gusta ahora o siempre te ha gustado esa rutina? O sea, yo siempre he sido de estar en mi casa. O sea, siempre, o sea, por ejemplo, cuando era recontramicio, construía un espacio chévere para mí, ¿no? Por ejemplo, vivía en... Yo le alquilaba un cuarto al loco Wagner. Sí, escuché eso, no te puedo creer. Yo le alquilaba un cuarto a la mamá del loco Wagner y lo primero... Pero la pregunta es, ¿vivías arriba o debajo del loco? Yo en el segundo piso. Uy, viejo detectado. Claro, claro. Es más, yo vivía acá y creo que en el de acá vivía Melania. Ah, la mierda, toco partida. Claro, claro, claro. Y ahí, por ejemplo, tuve una chamba de animador y me gané, no sé, pues, 500 dólares. Me compré mi televisor Plasma, mi PlayStation y mi DVD. Entonces, todos los... Me compraba miles de... Me iba ahí a... ¿Te acuerdas de este Vivanda que está en Javier Prado que vendían películas que ya los desaparecieron? Ah, sí, sí. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que vendían DVD. Ah, claro, claro. Olga se llamaba. Que está al final. Olga, claro. En Olga me iba y me compraba todas las películas, todas las series y me gustaba estar en mi casa. Y bueno, viernes en la noche, olvídate, ¿no? Hasta el domingo no volvía. Claro. Pero siempre he sido de querer estar en mi casa. Él no conocía su vida y vendía tus cosas para comprar su... Sí, no, él lo conocía. No me lo podía ni cruzar en las madrugadas, ese pata. Claro, yo he convivido con él y... Ya, escucha, pero volví a un determinado, entonces tú eras bien casero. Pero este, o sea, ¿ahí qué edad tenías? ¿Veintitantos? Claro. De ahí habré tenido 23 años. ¿Venticuada, 25? ¿Y antes de eso también eras igual o no? Sí, o sea, a mí me gusta estar en mi casa. O sea, como te digo, no como yo, así, parrillitas. Claro, claro, por épocas, ¿no? O sea, cuando era más joven, jueves en la noche, mi papá me quería matar porque me decía, ¿por qué tienes que salir jueves, viernes y sábado? Antes se podía también, ¿no? Claro. No, ahora no puedo salir ni un día. Es más, viene ahora el santo de Nathalie y me... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y mi mente está, por favor, que no tenga ganas de salir. No, por favor, que quiera hacer un karaoke, algo en la casa. Porque ir a una discoteca, a la bulla, me vuelvo loco. Me meto ahí y me altero un poquito eso. Sí, ya no, no... Antes sí aguantaba, salía, pero ya no... Sí, es tratar de conversar, así, alzando la voz. Claro, viajando, ¿qué tal? Alas, ver a la gente, encima el trago, al día siguiente no te puedes ni moverte. Yo me siento entumecido. Te lo juro, ¿no? ¿Pero en qué momento se corra? O sea, ¿cambia eso? Cuando me hago conocido. En esto es raro. O sea, ¿te sirvió entonces? O sea, Peter... Para cuidarte. Claro, cuando empieza, digamos, el boom de esto es raro y nosotros nos volvemos famosos, digamos, ¿no? Yo ya venía haciendo cosas en la tele, pero en verdad no me conocía nadie. Claro. Pero acá, yo me acuerdo de haber tenido varias conversaciones con Peter y con Mariana Ramírez de Villar en los que me decían, o sea, ahora tu imagen es todo. Claro. Tú cometes un error y olvídate. Claro. Y lo iba viendo en algunos compañeros, ¿no? Lo iba viendo en algunos amigos que se equivocaban en una vaina y los destruían, como ahora se dice, funaban. Ahora funaban. Ahora funaban. En esa época no te destruían. Hacía mierda. Entonces, ahí fui aprendiendo a cuidarme, a tenerle miedo. Encima era una época en la que, claro, yo había querido tanto tener esta estabilidad económica, me la había buscado, yo ya tenía 30 años, me la había buscado, ya la tenía y pensaba que me voy a arriesgar a perder mi billete, ni de broma, ¿no? Pero te costó entonces eso, ¿no? Sí, o sea, al comienzo sí, porque claro, porque claro, al comienzo sí, porque imagínate, tenía fama, tenía plata y tenía que quedarme en mi casa, ya, bueno, caballero nomás. Y por suerte, ahí nomás me enamoro de Natalie, ahí nomás nos embarazamos y ahí nomás cambia todo también, ¿no? Entonces todo eso sumó. Pero hay un grado también de responsabilidad y de madurez, obviamente, ¿no? Sí, claro. Porque si tú no tienes ese grado, te digan lo que te digan, y lo hemos dicho también a gente cercana, que va a salir a jugar, ah, no me importa, ah, salgo borracho aquí, salgo borracho del otro lado, ya. Sí. Todo lo hemos hecho, lo que pasa es que ahora ya hay cámaras por todos lados, ¿no? Yo creo que tuve suerte, que me vino en el momento exacto, ¿no? O sea, yo ya me había vacilado un montón, yo ya había jureado un montón, ya había hecho todas las cagadas que podía hacer. Que ha sido lo más escandaloso, que al día de hoy tú dices, a la mierda, una vez escuché, creo que decías que te habías colgado en el piso 21. Sí, cuando era chivolo. En la cornisa, solamente por vacilarte. Claro, y ahí era chivolo, ¿ah? Ahí tenía 14 años, era un loco de miércoles. Yo, chivolo, era loco. O sea, lo que pasa es que creo, yo tuve esta tragedia en mi vida cuando fallece un primo hermano mío en un accidente de carros cuando yo tenía 16 años. Ajá, claro. Y yo creo que después de eso me volví muy autodestructivo. Ya. O sea, no... Estás tentando a la muerte. Claro, exacto, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo salía porque mi vacilón era salir, emborracharme y agarrarme a puñetes con quien sea, vasos, botellas, lo que sea. Ah, bravo. Te lo juro, ahora le tengo un miedo a pelearme. O sea, todo el mundo cuando ahora, por ejemplo, me ven en algún lugar y... Ah, tengo amigos de la infancia, ¿no? Que estoy en una pichada, reniego con alguien y ellos piensan que yo me voy a pelear y yo por dentro no tengo ni idea, ni muerto, me anda loco. Tengo miedo, no me gusta pelearme ahora. ¿En qué piensas? ¿Por qué? Primero porque ahora todo el mundo sabe de artes marciales. Claro. Ahora tú ves un enclenque de 40 kilos que se cuelga de tu brazo, te lo rompe en pedazos. Claro. Además, la gente es más avesada, las armas. Sí. Tengo mucho más que perder, mis hijos. No, no, no me provoca. Pero de chivolo era así, o sea, y no solo en eso, en un montón de cosas. Salía, me emborrachaba, he manejado borracho alguna vez. Bueno, eso ha pasado todo. O sea, he hecho cosas que en verdad todavía ya no se perdonan, ¿no? Y eso trata de inculcarle, me imagino, bueno, tus hijos son chivolo todavía, pues no, pero ellos siempre perdonan, uno tiene que perdonar también con el ejemplo, ¿no? Claro. Eso es una cosa que, por ejemplo, yo siempre hablaba con mi papá, ¿no? Y yo le reclamaba justamente eso. Tú que tanto me dices, oye, si tú eres peor, o sea, porque mi papá era un joyón. Entonces, yo le decía, oye, si tú eres así, oye, tú qué me vas a estar diciendo. Entonces, hoy, como dices tú, claro, yo tengo que enseñarle a mis hijos con el ejemplo, ¿no? O sea, que ellos vean que tienen un papá que hace deporte, que se porta bien, que respeta a su mamá. Claro. Antes yo era, por ejemplo, de gritar. Cuando me peleaba con alguna pareja, gritaba. Oye, a Nathalie no se me ocurre ni levantar la voz, ¿no? Porque te meto un cachetón también. Tiene la mano más grande que esta. No, claro, o sea, muchas cosas han cambiado. Como dices tú, no sé si es parte de, de hecho, es parte de la madurez, pero también de una voluntad propia por cambiar, por mejorar, por ser una mejor persona también. Y no se te ha hecho difícil, además, eso. Porque hay gente que le cuesta, definitivamente, porque no está en su ADN tampoco, ¿no? Sí, no, no. O no ve, de repente, no está en ese momento como para decir, ya, ahora sí, cambiamos el chip, ¿no es cierto? Que es inconsciente a veces también creo, ¿ah? Sí, yo creo que esa es una virtud que yo siempre he tenido. Si tuviera que decirte qué virtud tienes, creo que no soy ese animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Yo aprendo a la primera, o sea, pum, veo, uy, acá, por acá no voy más. Por ahí fui, no me gustó, no voy más. Yo no quiero volver nunca a experimentar esa vaina de, aló, hola amor, tenemos que hablar. Uf, su madre, ala, la pálida. Yo no quiero volver a sentir esa vaina. O sea, tú eres feeling también, entonces. Claro. Tú has sido de llorar al romper una... Miren, yo no podía terminar. A mí me pasa lo mismo, nos parecemos que lo honesto. Yo no podía terminar, o sea, yo prefería que... ¿Sufrías? Claro, yo prefería que ella se entere de alguna cosa horrible mía y ella termine, me odie, a yo tener los huevos de decirle, ya no quiero estar contigo, ya no, ya fue. ¿Por qué? No sé, porque me daba pena, porque me daba miedo estar equivocándome. Entonces, prefería destruir la relación por otros lados. Pero cuando terminabas, ¿tú sufrías? Sí. O sea, era, por eso te preguntaba, era de... No, sí, claro, soñaba con la persona, la veía en mis sueños, horrible. Yo era de recontra romántico, olvídate, escuchaba, me sé todas las canciones de Arjona. No te das la mierda. Me gusta todas, SOS, rescátame, me sé todas. De Arjona todavía. Puta, olvídate, claro, Arjona, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, olvídate, era Trova, yo le metí a Trova con todo. Uy, Trova, a la mía, Colón Yeco y toda esa gente. Todo, claro, 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 era recontra, o sea, hasta ahora soy romántico, ¿no? Y ese romanticismo lo has mantenido, digamos, cuando has estado ya con... Sí, hasta ahora, claro, yo hasta ahora soy romántico, sí, yo soy recontra romántico. ¿Qué es lo más romántico que puedes haber hecho, por ejemplo, por que te acuerdes, no? Por Natalie, obviamente, ¿no? No, por Natalie todos los días trato de ser romántico, o sea, cuando hay algún día especial le mando flores. He mandado flores también en días que no son tan especiales, que la veo medio así, que la veo cansada, le mando flores. Le deja tu cartita ahí de repente para abrir... Le hago cosas, ¿no? O sea, sí, soy cariñoso, soy amoroso, de todas maneras soy... O sea, definitivamente Natalie también ha significado muchísimo en tu relación, en tu vida. Sí, claro, es el amor, o sea, es el amor de mi vida, sin duda. Claro. Ahora, la gente que dice a veces, esto, mi relación es lo máximo, es la mejor, que yo no me peleo, que esto... ¿Tú crees en esas cosas o no? Claro que me peleo. Eso es falso, ¿no? Totalmente falso. Yo me recontra peleo. ¿Cuánto tiempo tienes tu día con Natalie? El año que viene cumplimos 10 años de casados. Miércoles. Y eso es chamba, pues. Es chamba, es... Es chamba, es renunciar a muchas cosas de ti también. Yo, como te digo, yo he tenido que renunciar a muchas cosas de mí, a mi ego, a mi machismo, a esto de creer que yo siempre soy el más importante. He tenido que renunciar a muchas cosas también, ¿no? No es fácil. He tenido que aprender también a dosificarme, a un montón de cosas para que la relación funcione. Pero también veo que ella lo hace. Claro. Veo que ella también lo hace por mí, entonces... Es que ahí creo que te das cuenta, pues, cuando vale la pena estar con una persona, cuando los dos tienen ese mismo objetivo, ¿no? Totalmente. O sea, los quieren construir y trabajar. Porque qué bonito decirle, ya tú encárgate y tú supera, tú mejora tus cosas. Y yo no. No, claro. Por ejemplo, mire, ahorita acabamos de pasar un mes y medio bien difícil. No a nivel de pareja. Claro. Pero Natalia, septiembre es un mes en el que ella viaja mucho, por chamba, porque todos los eventos en Europa son de septiembre. Y ella ni siquiera es que se ha ido un mes entero a Europa, o sea, ella peor, porque se ha ido, ponte, de lunes a viernes, llegaba viernes, estaba sábado o domingo y se volvía a ir. Ajá. Pasaba la misma, una semana, y así ha tenido, creo que, seis semanas de ir y venir a Londres, a París, a Milagas, así. Ahora se fue a Barcelona, ahora ya para, por suerte, ya no viaja, creo que hasta el fin de año, creo que tiene un viaje más, no más. Y tocás de regresar a Guampaní, creo. Y claro, yo no me voy ni, no, a mí ni siquiera me provoca, o sea, no es que si yo le dijera a Natalia, ¿sabes qué? Estoy harto, yo me voy al norte, a la mierda, me voy al norte a correr tabla, yo qué sé. No me provoca, yo quiero estar en mi casa con mis hijos, a mí me encanta estar en mi casa con mis hijos. Entonces, ha sido un mes y medio que para mí ha sido, o sea, hacer de, ¿cómo se dice? De tripas corazón, ¿así es la frase? Porque, porque claro, número uno, que le extraño. Número dos, mis hijos, claro, y yo tengo que presenciar ese extraño, ese trámite me lo como yo. Claro. Yo tengo que llevarlos al cole, o sea, ¿me entiendes? Me tengo que encargar. Claro. Y no es que me joda, pero sí hay un cambio en mi rutina. Lógico, pues. Y ese cambio en la rutina sí de alguna manera me afecta. Ajá, y te altera. Y me altera. Pero tengo que entender que finalmente esto es lo que ella quiere, esto es lo que a ella le gusta y cuando a mí algo me gusta, ella no me pone ningún tipo de freno. Más bien me apoya, me empuja, me patea, me dice, métele, hazlo, hazlo, hazlo. Pero mañana, entonces, no tengo opción a reclamar, nada, pero claro, hay cosas que se sienten, como que le extraño, como que cuando viene estos dos días y está en la casa yo me siento rarísimo porque no quiero ni ser muy cariñoso porque es el que se va a volver a ir. Ah, miércoles, sí, así. Claro, es duro. O sea, si te doy una persona feeling, ¿ah? Claro, claro. Para mí es recontra, o sea, internamente, y esto en ningún podcast lo he contado. Para mí, internamente, es doloroso porque, claro, es mi esposa, me muero de ganas de abrazarla, tengo dos días para abrazarla, para darle cariño, pero a la vez me pongo una barrera adelante y digo, no quiero porque se me va a volver a ir siete días más, seis días más. Y eso lo sabe ella, ¿no? Claro, se lo he dicho, lo he tenido que conversar y expresarlo porque ella me dice, ¿por qué estás así? Claro. Y digo, Nati, porque me cuesta trabajo acostumbrarme a este ritmo, ya quiero que estés acá y ahora que ya está en la casa, es la persona más amorosa del mundo, conmigo, o sea. Pero es bueno ser eso, o sea, con lo que me estás diciendo, o sea, demuestra que tú eres una persona honesta, sincera, que no se queda con las cosas dentro y la bota, la saca, ¿no? Sí, no puedo, no puedo quedármela. No, si me la quedo, vas a ver a un oso gruñón, amargo, sin saber por qué. Ella no me ha hecho nada malo y va a ver una persona amarga. Claro. Yo no quiero que ella me perciba de esa manera, yo quiero que ella sepa cómo realmente me siento. Entonces, me siento en la cama con ella y le digo, Nati, te tengo que decir, me estoy volviendo loco con esta vaina adentro. O sea, no eres una persona orgullosa, entonces. No, en ese sentido no. Para nada. No. Yo siempre pongo, cuando alguien me pregunta sobre las peleas de pareja, yo pongo el ejemplo de que mi casa es como mi castillo, ¿no? Este, yo no podría convivir dentro de mi castillo creado por mí con una persona que no tolero o que no me llevo bien o que estoy peleado. Como yo le digo siempre, Nati, a veces discutimos y le digo, Nati, ya fue la pelea porque ya va un día que no nos hablamos y no tengo con quién carajo más hablar. O sea, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi compañera. Si tú y yo no estamos en la misma sintonía dentro de esta casa, yo no me siento feliz, es aburrido para mí estar en mi casa y a mí me gusta estar en mi casa. Claro, claro. Y es donde le has de tener al costado de todas maneras. Exacto. ¿Qué voy a hacer? O sea, la nana también es mi caos, a la bofi. Pero la bofi no es mi esposa, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo prefiero comunicar, enfrentar, solucionar y seguir adelante, ¿no? No me gusta quedarme atrapado en una vaina en mi resentido y que avance, avance, avance porque en algún momento ya viví que eso es como una avalancha que crece, crece. Claro. Y que después solucionarlo es mucho más difícil. Sí, totalmente. Entonces, mira, qué gusto escucharte decir esas cosas. Ahora, entonces me imagino que tú, ¿tú has sido el psicólogo alguna vez? ¿Vas al psicólogo? No. ¿Nunca has sido? No. Ah, no. No, he ido solamente en esta etapa, en una etapa que yo quería ser futbolista y no sabía cómo hacer y la doctora me explicó que yo le tenía miedo al fracaso, entonces me saboteaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, porque yo no entendía por qué yo salía a jugar antes de los partidos y era porque yo no quería sentir que lo estaba dando todo y que después no me iba bien. Ya. Y esta psicóloga me ayudó y un año entero no salí, no tomé, no hice nada, me porté como un lorde, me fue increíble, jugué fútbol, jugué en Muni. Claro. Que fue el año que mejor, digamos, que más futbolista me sentí. Y después he tenido guías, ¿no? Con los que he hablado, tengo mi chamán con el que hablo. Pero yo siempre he sido una persona que cree que yo puedo, o sea, que yo tengo la capacidad de resolverme. Es que claro, uno tiene la capacidad de hacerlo, pero a veces creo que es necesario, a menos que sepas cómo manejarlo, ¿no? Sí. O sea, yo a veces necesito que me den herramientas como para poder este... Eso. Yo solo, o sea, hacerlo finalmente, porque finalmente es uno el que tiene que solucionar esos temas, ¿no? Sí, y si he pedido ayuda, alguna vez le he dicho a Natalie, Natalie, consígueme alguien con quien hablar porque me estoy sintiendo así, whatsapp, y me ha ido, me ha averiguado y a la hora que ya he tenido que ir me ha dado flojera y me he resuelto solo, te lo juro. Qué bueno. Ahorita que mencionaba, por ejemplo, el tema del chamán, también te escuché en algún momento contar, claro, que son como tus guías que has hecho más de una vez ayahuasca y estos temas, ¿no? Bueno, me imagino que no voy a ser el primero que te va a decir, el último, que yo también he pensado en algún momento hacer, no hacer, porque dice que te limpia, que te ayuda a botar. Sí. ¿Es tan así? Sí, claro. ¿A ti sí te hizo eso, no? Cuéntame algo que no es, cuéntame otro lado, pues, para que puedas decir, ay, ya lo escuché a este huevo decir eso. No, no, es que, mira, por ejemplo, a mí me hizo ver mi vida como si yo estuviera viendo una película y tú ves en qué te estás equivocando y hacia dónde no tienes que ir. Y ya si sigues yendo es porque eres burro. Claro. ¿Mañas? Yo creo que tú eres una persona inteligente, que si tú lo vas a ver, ahí va a cambiar tu manera de percibirte a ti mismo. Pero para eso tienes que quedar en buenas manos, un buen, ¿cómo se le dice? Un buen chamán, ¿no? Claro, no, yo, por ejemplo, cuando he hecho ayahuasca, he hecho con el chamán, que ya era mi amigo, es más, el chamán, esta etapa que tú justo mencionas del furor, de esto es guerra, cuando todo se desata y todo el mundo, y yo quería juerrear y quería salir, yo traje a mi chamán a vivir a mi casa y viví seis meses con él. ¿En tu casa? En mi casa. ¿Ya casado? Ya con Nathalie, claro. No te creo, ¿por qué? Empecé porque yo todavía sentía ganas de que quería salir, quería juerrear, quería chupar, quería y en verdad no podía y necesitaba que alguien esté conmigo ahí y lo traje a vivir a mi casa. Uy, pero qué pasa también Nathalie que te crea y no más en el problema. Sí, 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 claro. Nathalie en esa época tenía 22 años y tenía su panza creciendo. Man, ya. Y lo traje a vivir conmigo, vivió conmigo cinco meses. Claro, y parábamos en la casa matándonos de risa, cocinando, haciendo parrilla, creé una burbuja para no necesitar irme a pasear, salir, juerrear, nada. O sea, tú hoy por hoy tomas, o sea, tomar social, vinito, ese tipo de cosas. Muy poquito, muy poquito. No me gusta, no me gusta la resaca. Ya, claro. No, pero no me dio llegar hasta ese punto, sino para, o sea. Yo soy degenerado. Ah, sí. O sea, si yo me pongo a tomar un, o sea, con mis amigos, o sea, si me dejo llevar por esa, por ese feeling de que estamos este, ey, 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 y a mí me gusta tomar hasta que se me apaga la tele. Ah, sí. Sí. Mierda. Y te puedes terminar mal, ¿no? O solo se apaga la, no eres la persona que se pone así agresiva, maquillada. No, pero alucino. Justo, empiezo a ver cosas. Por eso tampoco me gusta. Justo, la última vez que viajé, estuve con Estefano a Alcántara, en Miami, y hablaba de eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo tomo unos cuantos tragos y empiezo a ver cosas. O sea, puedo... Tú tienes que tener esa... Sí, y no me gusta sentir eso, porque puedo alucinar que acá el hombre está mirando mucho a Natalie. Ah, empiezas a alucinar, no que veas entidades, digamos. No, 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 empiezo a alucinar situaciones. Ah, te salen así, ya, 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 de seguridades. Exacto, me siento inseguro, mi cabeza empieza a funcionar de otra manera y digo, no, no va. Ah, pero mira, igualito, está claro que demuestra que eres una persona responsable e inteligente, porque si sabes que eso te va a hacer mal, entonces no tomo. Mira. Me tomo una copa de vino con Natalie a veces, en la noche, o si tengo una reunión, ya he aprendido a tomarme tres tragos, cuatro, ya, y ahí nomás, mañas. No, 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 ya no me puedo meter esas borracheras que me gustaba meterme antes con mis amigos, de quedarme toda la tarde tomando cerveza, no, ni de broma. Ya, escúchame, ¿qué es lo que consideras tú? Te digo, por ejemplo, esto es guerra, el programa, ¿y qué consideras que te puede haber quitado? Quitado nada, quitado nada, y que me dio una cosa que una vez una bruja me dijo, el día que el Perú te conozca, el Perú te va a amar. Una bruja me dijo eso en la playa. Ya, ¿y consideras que reí el programa? Yo creo que esto es guerra me mostró tal y como yo era. Yo en esto es guerra, yo nunca tuve pose, yo nunca actué, yo nunca armé nada, yo siempre fui como yo era, el día que yo estaba molesto y molesto, el día que yo quería llorar y lloraba, el día que yo quería ser galán y era galán, el día que me molestaba por algo, me molestaba por algo, me peleaba con quien me peleaba, siempre me mostré tal y como yo era. Y eso es algo que hasta el día de hoy lo mantengo, y a veces Natalie me critica un poco eso, me dice, Jaco, ¿pero por qué eres tan, o sea, como, ¿por qué te llega tanto? Cuídate un poco más. Y yo, no, porque así soy. Yo siempre me he mostrado así. Aparte no es que me imagino, o sea, te muestres como alguien malcriado, ni mucho menos, ¿no? No, 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 porque ya he entendido también que hay un respeto y hay una cierta barrera que tienes que tener, ¿no? Pero yo creo que esto es guerra me regaló eso, que la gente conozca a Jaco tal y como es. Que me puede haber perjudicado en que la gente ya me conoce tanto, que ya, por ejemplo, si yo quiero hacer una novela, siento que todo el mundo va a ver a Jaco. Ya, claro, no el personaje, digamos. ¿Me entiendes? Tendría que hacer una construcción de un personaje muy diferente a mí o incluso, pues, este, caracterizarme para que la gente no vea a Jaco, porque la gente creo que conoce y ve mucho a Jaco. Ya, ok, ok, te entiendo. Escúchame, hablando de Jaco, ¿qué te parece si? Le pasa a Jaco que estamos en un programa, pues competencia también. Vamos a hacer un jueguito. Ya. Es bravazo este jueguito. Bien, bien, bien achorado. Vamos a hacer un jueguito y ahí venimos. Vamos. Muy bien, mi querido Jaco Genasi, tú que eres deportista. Vamos a hacer un jueguito que es el Michi. Bien sencillo, simplemente te vas a colocar el brazo acá, voltearlo, una vez que caiga así, ahí recién lo puedes colocar para formar Michi. ¿Quién forma el primero Michi? Gana. ¿Quieres hacer una apuesta? No, no, te voy a preguntar, ¿cuál es el premio? 500 dólares, 1500 dólares. Podemos apostar si quieres. Mira, si apuesto, te apuesto que no gano nada. No, 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 yo soy igualito. Yo soy más malo para las apuestas. A ti te molestó cuando te decían los armabasitos y eso no. No, te reías también. No, porque nunca armé yo vasitos, no sé qué programa veían, yo nunca, nunca fui bueno. No me mandaron nunca a definir eso porque era más malo. Bueno, vamos a ver qué tal te va entonces acá. A la cuenta de... Tres, dos, uno, va. A ver, ya sabes. Ahí está, va uno. Ah, con calma, nomás tú con calma, nomás despacito. Ya ves, mira, ese es para que veas el nivel de torpeza. O sea, si eres malo. Malo, malo. Miércoles. Bueno, pero fudo si eras bueno. Fudo, sí, te pareces con los pies, bro. Ahí está. Ahí está. Uy, no, vamos. No, así es. ¿Dónde está la competitividad, pues? Ya, co. Carajo. Ahí está, vamos, ahí sale, sale, sale. ¡Uy, no, no! ¿Escucha? Ay, ya le estoy agarrando. Mira, ahí. Y ahí está. Ahí está. No, vamos. Uno más y ahí estamos, ¿ah? Eso sí era más tramposo que la... Eso sí es tramposo. Olvídate. Una más, ¿hacemos? Una más o no? Ya, la revancha, la revancha. Ya. Una más. Ahí ya. Esta vale por dos, ¿ah? Ya. Tres, dos. Ah, ¿desde acá es? No, va. Lee como quieras, ya está. Vamos, entonces, ya. ¿Y tus hijos qué te dicen cuando te ven en la tele o algo? Ah, se matan de risa. Liam ya se acostumbró. ¿Y te dice, papá? Uy, bro. Yo de grande quiero ser tal cosa. ¿O no? ¿A qué lo puse ahí? Este, Liam quiere ser futbolista. ¿Futbolista? Sí, joven. ¿Y la mueve o no? Sí, juega bien. ¿Ah, sí? ¿Ah, tú ya vas tres? ¿Ya voy a ir? ¿No todavía? O sea, tres, pero todavía no va el michil. Vamos. Ya, uno más. Uno más. Uno más, no me lo puse. ¿Dónde estabas? Uy, 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 uy. Uy, uy. Vamos, no, 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 no. Me cae bien. Bueno, no, no, no. Me traigo el elemento doble, doble mortal. Le mete. A ver, a ver. No te dejes, hasta, huevón. Oye, escúchame. ¿Qué es lo que dicen de los futbolistas? Basura. ¿Qué es lo que dicen de los futbolistas que no es verdad? ¿Tú quieres que has jugado fútbol? ¿Qué? Que se portan bien. Al revés la cosa. A ver. Ya nadie gana, te. ¿Cómo que nadie gana? No, sí. A ver, a la fortuna. Y esta ya. Sálvate, Jacobo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, mierda, cole. ¿Qué fue? Nadie ganó. Nadie ganó, entonces. Ya, ahí quedó. Ya queda, Pedro. Ya, mucha cosa, ya. Sí, ya. Vamos, ya. Estoy tenso. Todo lo que no sude en entrevista la estoy sudando ahorita. Está para que veas, ¿ah? Una cosa distinta. Las novedades. Las novedades, las novedades. Escúchame, ¿por qué te fuiste tú del programa? ¿Cuánto tiempo estuviste tú en el programa? En esta guerra, con idas y venidas. Seis años habré estado, no estoy seguro. Seis años, cinco, siete. Y un momento que dijiste, ya me cansé, ya no quiero más, quiero hacer otras cosas. Llegué un momento en el que ya estaba conduciendo, estaba en una novela, estaba haciendo muchas cosas y ya también, mis rodillas, apareció Patricio, que de verdad parecía una liebre. Nos vino a malear la plaza a todos, porque claro, volaba. Al comienzo, todos éramos más, todos jugaban, ¿no? Pero éramos como más macetas, no sé cómo explicarse. Más de fuerza, digamos. Más de fuerza y los juegos eran mucho menos complicados. Y en un momento que los juegos daban la vuelta todo para Chacamac, te ibas hasta la prialén, o sea, volvías, pero horrible. Y yo ya no, o sea, a mí Peter me permitía no jugar. Es que la gente a veces piensa que, ay, qué fácil esa vaina. No, está loco, fácil. Yo los he visto cargar unos cementos, ¿cómo está loco? No, dígate, no hay forma. No, no, durísimo. Aparte, entrabas en unas jaulitas de este tamaño, te fileteabas la espalda, era durísimo. Por eso te digo, a veces la gente, es más, cuando hemos hecho un programa donde llevamos otro tipo de deportista, o sea, el ritmo que se hacía en el programa es totalmente distinto. No lo hacen. Es otra cosa. No lo hacen, no lo hacen. Claro, surfers, futbolistas han ido y cuando quieren te das cuenta de que es otro tipo de deporte. Es como, por ejemplo, yo juego fútbol y a mí me gusta correr tabla. O sea, yo dejo de correr tabla, me meto al agua y estoy así. Es duro, o sea, son deportes, el cuerpo se mueve diferente. Claro. Y yo ya estaba chancado. Y Peter a mí me dejaba no jugar, pero yo también ya sentía que me iba de choreo ya. Claro. Porque veía que se mataban y yo estaba ahí caminando, alentando y ya de verdad parecía una porrista, ¿no? Ya no quería, me aburría. ¿Pero extrañas o no? Sí, claro. El otro día que fui, que conduje contigo, la energía es increíble. Claro. Yo acabo de estar en un programa que tiene una producción monstrua, que es el Chef. Y es bien paja la producción, todo, tenemos miles de cámaras, tele, gente. Y cuando regresas de Estos Guerra, ves, esto es un monstruo. Es otra cosa. O sea, no sé cuántas cámaras hay, no sé cuánta gente hay que entra, sale, arma, desarma. Es que las energías, además, que se corren por ahí. Claro, hay un nivel de energía enorme. Claro. Porque yo siempre le decía a la gente, porque la gente no cree, pero ese día tú vas todos los de lunes a viernes a un programa, al menos nosotros cuando competíamos, a jugarte el ego. Claro. El ego. Sí. Porque vas a jugar contra otro, a perder. Por eso es que yo era un capitán que no me gustaba nunca sacarle pica al otro. Porque si me sacaban pica, le sacaba la cabeza. Yo era muy picón. Tú me gáname y anda tranquilo, celebra por allá tu cuerpo. Y a veces la gente no cree, pero era, incluso cuando, yo me acuerdo, recién hacíamos el programa este combate, que eran solamente colores, rojo y verde, era como una especie de igualianza. Claro. Y la gente se compromete y la vive y la siente. Hay gente que no la sabía manejar, incluso gente de afuera, el espectador también. Claro. Que ahora ya lo entiendo un poco, pero es alucinante eso. No, ahora está mucho más como en un agua emposada, más tranquilo. Yo me acuerdo de las finales que había en Santa Beatriz. Claro. Era como ganar un clásico. Yo terminaba en la noche y nos íbamos a mi casa a hacer parrilla. Mis redes reventaban de los campeones. Salía en las noticias. Claro. Salía en América Noticias, en América Espectáculo. Salía en todos lados. Qué veces, ¿no? Yo estaría de hoy, se me acercan señores ya mayores, porque estamos hablando de otra generación. Claro, claro, claro. Yo no sabía, y yo como, y tú te acuerdas. Y hay cosas que ya ni me acuerdo. Claro. O sea, pero sí recuerdo toda esa energía y cómo, hasta el día de hoy, ¿no? Cómo se viven con cierta diferencia, ¿no? Es alucinante. Y ahí, claro, las energías se mueven y tú que crees bastante en las energías. Claro. Yo me volvía loco. Yo tenía que dosificar un montón porque, aparte, en esa época los capitanes éramos Nicola y yo. Y Nicola era como mi hermano, bueno, es como mi hermano, yo lo quería mucho y tenía que dosificar. O sea, no solamente tenía que encargarme de lo mío, sino de él. Claro. Controlarlo. Controlarlo, decirle, oye, tranquilo, porque nos cuidábamos mucho en esa época, ¿no? Y ahí, oye, le tenía que hacer caras, llevármelo a un lado. Entonces tenía un nivel de estrés bien bravo. Es que estrés a la gente se mueve. Ahí me mandaron al psicólogo una vez. Ahora que me hacen acordar del psicólogo, Mariana nos llevó una vez al psicólogo para que hablen acá de Fogger. O sea, no puedo más con Matías y con Giovanna. Es que de verdad, sí, llega un momento que te puedes estresar y muchísimo. Sí, claro. ¿Qué te gustaría hacer a ti, por ejemplo, en televisión? Como conductor. O sea, ¿te gustaría conducir algo? ¿Te gustaría hacer algo? Sí, me gustaría tener un programa con Nathalie. ¿En tu casa? Así como esto, pero en mi sillón. No, me gustaría hacer un big show, ¿no? Ajá. De concursos, de que participe gente y se gane plata. Claro. No sé si, no de baile, ¿no? Algún tipo de juego. Hoy día que están tan de moda las redes, hacer tipo un juego de calamar, pero que te lleves un palo verde, ¿no? Qué rico, por poder hacer ese regalo a la gente que baja, ¿no? Claro, claro. ¿Y a ti te estresan las redes o te gustan? Mira, yo tengo la suerte de que casi todo lo que me escriben es bonito. Y cuando me escriben cosas feas, me escriben que estoy viejo, porque no me interesa, porque no me siento viejo. Pero me refiero más que nada, porque sé que la gente te quiere bastante, al hecho de tener que generar cosas para las redes. Ah, uf, sufro. A mí me estresa a veces bastante. Sufro. Sufro, sufro. Olvídate. Peleas que tengo con Nathalie, por ejemplo, o discusiones son cuando ella me tiene que grabar haciendo algo. Ya, claro. Porque así no, porque estás hablando como Marco Antonio, el que vende. Ya. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Le digo, es Nathalie. Así hablo. Así no hablas. Habla natural, sé tú. Ala, me hace volar. Qué difícil es. Yo le puedo hablar a esta cámara sin ningún tipo de vergüenza. Me pasa lo mismo. Pero al celular, pala. Aparte, tú agarrándolo ya te da toda sensación, ¿no? Totalmente. Olvídate. Sí, yo no sé si es que... Claro. Es horrible. Se me hace muy difícil. No sé contar mucho más allá. Tú quieres contar así tu vida, tus cosas. No, nada. Nada. Mira mi Instagram. Nada. Por eso me he inventado ese y ya comimos para tener que subir. Claro. Porque te juro. Pero tú no eres sincero con eso. Totalmente. Porque no es nada mi generación. O sea, con el celular tampoco eres de estar escribiendo. No, nada. Imagínate. Con razón telefona es el repotente, pero luego en un mes, ¿no? Sí, claro. Ni lo miro. Ni lo miro. O sea, el celular lo miro para usar el Waze. Claro. Para ver el Instagram cuando voy al baño. O sea, momentos puntuales. Ahora está un poquito más divertido el TikTok, por ejemplo, ¿no? Claro. Que me pego alguna noticia, alguna cosa que me da curiosidad y de ahí me aparece hasta el cansancio la vaina, ¿no? Sí, no puedes parar. Puedes estar ahí horas y horas. Claro. Eso, ¿no? Pero después yo subir muchas cosas. Hola, chicos, ¿cómo están? O sea, ni siquiera sé cómo decirles. Claro. Hola, chicos, ¿en serio? Yaco, es que anda así. Yaco, hola, chicos. Claro. Hola, gente. Hola. Claro, ¿verdad? Hola, comunidad. ¡Hala, mierda! Y cuando te das cuenta, es como que... Hola, no. No, no, borrate. Claro. Hola, hola. Claro, claro. Es como cuando mandas un audio. Es como cuando mandas un audio. No sé, alguien te dijo algo chingoso. Oh, de puta, qué buena. Miras y no grabaste mi mierda. Claro. Tengo que volver a repetir mi risa de mentira. Claro, y haces eso. Claro, una mierda horrible. Sí. Pasa bastante. Sí, sí, sí. Chicos, chicos, cuando vean cosas, no digo que todo sea falso. Claro. Es verdad, hay muchas cosas que son ciertas, ¿no? Pero igualito siempre hay que verlo con otros ojos también, porque hay mucha mentira también. Sí, claro. No crean todo lo que ven. Eso también, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta enseñar como algo que no, 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 no. Hola, estoy aquí tomando este coffee. ¿Qué café? El café tiene cuatro cucharadas de azúcar. No, ahora está de moda tomar el café en azúcar. Espérame. Claro, claro. Yo le meto a la cubana. Sí, a mí me cuesta mucho hacerme, o sea, yo soy muy natural. Me cuesta mucho sostener un personaje que no soy. Claro. Porque finalmente me vendo. Sí, no, a mí me cuesta para muchas cosas también, ¿ah? Hay gente que sí es, me voy a comprar a la esquina. Claro. Te maquillas, te pones, te pones. Olvídate, olvídate. Ah, la miércoles. No, no, no. Natalie, por ejemplo, la rompe porque ella es natural. Pero ella es así, además. Claro. Es totalmente su mundo. O sea, le gusta, claro. Es más, tú sabes que Natalie nos hizo el Instagram a mí, a Nicola y a Gino Pesaresi. ¿Ah, sí? En una de las giras, no me acuerdo a dónde íbamos, ella estábamos hablando y nosotros en esa época era Twitter, Pes, no, los máximos del Twitter. Y ella, ay, ¿qué hacen con Twitter, chicos? Nada que ver, esa hueá fue. Les hago su Instagram. Así te habló, así te habló. Sí, tal cual. Y ella nos hizo, es más, tenemos una foto que salimos los cuatro en un bus yendo, no me acuerdo a dónde, en el que ella nos hace el Instagram en el 2012. Mierda, qué cojera. Sí. Yo me acuerdo una vez, ahorita que mencionas a Natalie, la próxima vez los he invitado, los dos. Me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando estaba fuerte esto de combate y esto de guerra, yo fui a animar un evento, me acuerdo, y ella creo que estaba trabajando ahí como anfitriona, y apareció, eh, que la gente, los invitados, ¿no? A mí me gusta más, no sé qué programa, no, a mí me gusta más, no sé qué, no sé, tratando de generar eso, este, yo no me acuerdo qué comentario me hizo, o sea, que al final nos reímos los dos, ¿no? Cada quien defendiendo a los suyos, ¿no? Esa época que la gente, claro, se creía. No, era palta, esa época, ¿no te acuerdas cuando le tiré el encendedor al carro? Casi me criticaron, pala, yo llamé a Katy, me acuerdo, Katy, me están destruyendo, hola a todos, creo que se llamaba, me están haciendo mierda en todos lados por tu culpa, ¿para qué me hiciste tirar ese encendedor? Y después me dijo, Jaco, pero están hablando de ti, ya, ya fue, mejor, mira, imagínate, ya no solamente hablan de ti en América, están hablando de ti en ATV, ya fue, pega. ¿Y te ha molestado a ti cuando la gente ha opinado cosas negativas o no? ¿O también para eso lo has relajado? No, no me interesa. Para nada. O sea, mira, yo tengo una filosofía, si yo veo, por ejemplo, que acá el hombre, hay algo de él que no me gusta, no sé, nunca se me ocurriría en mi vida escribir, ay, qué feos tus audífonos por mi madre. Claro. No se me ocurriría, nunca, no tengo ese espíritu, no, no, nunca. Hay gente que le encanta. O sea, yo si te veo con un moco, ni siquiera te aviso. Claro. No me importa, me tiro tres horas hablando contigo y con tu moco. Claro. No me importa porque me da pena hacerte sentir esa vergüenza. Ajá. Entonces, nunca le haría eso a una persona. Entonces, una persona que me escribe, ¿qué hace ese viejo en esa foto de Adidas hoy? Pongan jóvenes deportistas, no me importa, lo miro y digo, ala, ¿qué le pasará a este pata para que comente eso, no? O sea, porque debe estar triste por dentro o aburrido o... Claro, para tomarse el tiempo de... O claro, ¿qué ejemplo le dará esto a tus hijos, brother, para estar criticando a un tipo que no te ha hecho nada, que ni conoces? Claro. No lo haría, nunca. Entonces, ya visto desde ese lado, ya critica lo que quieras, no me importa. Yo soy el, gracias a Dios, hoy en día soy el hombre más feliz del mundo con lo que tengo. Con mis hijos, mi esposa, mi casa, lo que he construido, no, no... Con problemas, con lo que sea, ¿no? Es parte de la vida, además. Con lo que nos venga, o sea, yo ya aprendí que lo más importante y lo que más quiero es que mis hijos tengan salud, verlos crecer, que me hagan abuelo y de ahí para la Habana, ya. Claro. ¿Qué edad tienen tus hijos ya? Leíto tiene tres y Liam tiene diez. ¿Tres y diez? Sí. ¿Miércoles? Sí. Leíto es pandémico. Claro, me imagino. Claro, no había ni para ir a la esquina. Claro, pues, ¿qué hacemos? Ya, espérate, vamos a tener un hijo. Ya, pero con mascarilla. Claro, claro, obvio. ¿Y quisieras tener más hijos también o no? A mí, a mí no me disgustaría tener una hija, por ejemplo, pero yo... Entonces sería bien chocho, así como decir una... Pero yo soy totalmente considerado con la idea de que eso es 100% decisión de Nathalie. Ella hace todo. Ajá. Ella es la que le cambia el cuerpo, el humor, la que el embarazo no le dura solamente nueve meses, dura como dos años más porque de ahí la teta, la vaina, el trajito. Entonces, visto así, de que si Nathalie me dice mañana, yo feliz, como yo le dije una vez a los, no me acuerdo en qué programa, yo estoy operativo. Ya. Yo estoy operativo. Tú me avisas, chola, y le metemos con todo. Ya. Pero depende de ella. Y tus energías seguirían siendo las mismas. Sí, claro. Porque igual tú eres un padre presente, eres alguien que está ahí, ¿no? Claro, a mí me encanta estar con mis hijos. O sea, no es que tampoco te voy a decir que soy el papá que está jugando con los muñequitos todo el día, ¿no? Ya, claro. Pero me gusta escucharlos, me gusta saber que están ahí, me gusta saber que el día me está rondando, me gusta escuchar a Leo jugando donde juega, de ahí bajo, los miro, almuerzo y como casi todos los días con ellos, desayuno con ellos, los llevo al nido a uno, al cole al otro, depende de, con Nathalie nos rotamos, o recojo a uno, ¿me entiendes? O sea, hay una dinámica que a mí me hace estar siempre cerca de mis hijos y me encanta estar cerca de ellos, me encanta verlos, me encanta recibirlos del cole, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Uy, qué pesado. No te gusta nada, causa, le digo al día, que estás en un colegio de... Tú hubieses llegado a mi colegio que nuestro recreo era ping-pong, porque no había otra cosa que una mesa. Claro, claro, ¿y eso? Y eso, era una mesa de mentiras, una de esas red que vendían para jugar ping-pong, una cola para jugar ping-pong. Escúchame, ¿qué te podría sacar de tu casa? ¿Tú quieres decir recontra casero? Irme a la playa, irme al norte con mis hijos a la playa. Bueno, escúchame, tengo unas preguntitas. ¿Tacase señas, no? ¿Tacase señas este patrón? ¿Tacase señas este patrón? El tiempo que falta y todo. A ver, preguntitas así, tontas, que me han mandado el público. Público, público. A ver. Así es, la televisión es mentirosa. Extraordinario. Penal fallido. Tú tiras el penal. Penal fallido. ¿A quién quisieras que le caiga en la cara? O sea, aunque tú le decías que veo que eres un santo, no creo que alguien. O por joderlo. Algún político corrupto. Ajá. O sea, todos los días esa gente. Sí, no puedo con la gente que engaña para hacerse rica. O sea, no puedo entender esa vaina. Por eso es que no me gusta la política, por eso es que no participo, no me meto, no opino, nada, porque la odio. Odio que una persona que tiene la capacidad de ayudar y el poder para ayudar no ayude. Sí, me da rabia, me da rabia como miércoles. Y hay mucho de eso, de verdad. Escúchame, ¿qué te pregunté? Ah, no. ¿Con quién te gustaría conducir un programa de televisión, ya sea hombre o mujer? Con Natalie. Qué bonito. ¿Y tú qué has hecho nada en un programa en la mañana? Hemos estado en Estás en Todas un tiempo, pero digamos, Estás en Todas no era un programa de conducción per se. No era presentar notas, ¿no? Pero algún programa en el que podamos conducir juntos me gustaría. ¿Con quién no te gustaría conducir? No, con nadie. Chamba, chamba, loco. Así te llevas mal con nadie. Tú no te llevas mal con nadie, además. No te llevas mal con nadie. Claro. Con nadie, nunca. Qué bueno. No me interesa llevarme mal con nadie. La vida es corta, brother. ¿Qué me voy a estar llevando mal con la gente? ¿Para qué? No, 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 claro. Siguiente. ¿A quién le dirías, para hacer que haga con un consejo? Escúchame, tú deberías hacer ayahuasca. ¿Natalia echó ayahuasca? No. No. No le alucino. No, 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 Natalie, ese espíritu está más limpio, no necesita ni una sacudida. Claro. Pero olvídate. ¿A qué le diría? De repente a mi mamá. ¿Sí? Sí. A mi mamá o a mi hermana. Ajá. Ellas tienen mi mismo background, ellas tienen mi mismo pasado, mis mismos traumas. Este, de repente las ayudaría a ver todo un poco desde afuera. Ah, mira. Ay, yo no se me había ocurrido eso. Ahí está. Buena pregunta. Ahí tienes una B, ya. Nunca la he dicho. Claro. Escucha, pero, o sea. Ahora mi mamá me va a mandar la mía. ¿Por qué dices que estoy traumada? Las acepto. Pero, ¿aceptarían esa invitación si tú le dices, mamá, acá tengo a mi doc? ¿La va a atender? O sea, yo creo que lo pensarían. No sé, creo que en algún momento lo hemos conversado y creo que sí. ¿Tú tienes hermano solamente una hermana? Una hermana mayor, sí. ¿Y qué tal te dices tu hermana? Bien, claro. ¿Qué pasa? Pregunta siguiente. A ver. Si estuvieras frente a miles de personas, pero miles, y pudieras gritar algo, lo que sea, sabiendo que luego todos se van a olvidar, ¿qué sería? Escúchame, si tienes que decir algo, si quieres después le ponemos una lisura para que no, un pitito, para que la gente no sepa, porque yo sé que podría gritar algo, ¿no? Puta, yo les diría que no sean haters. Ah, ya. No odien, no odien a nadie, los malos que se lo van a olvidar y van a seguir con la misma huevonada, pero les diría, no, 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 no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Así has sido tú siempre? No, 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 yo era una mierda. Antes se hubiera dicho, váyanse a la mierda, fuera mierda, fuera mierda a todos, pero ahora no. ¿Y eso ha sido desde que te casaste, desde que tienes hijos, desde que tienes una familia? Desde que, claro, claro. Mira, qué bien te he hecho la familia. Sí, desde que te das cuenta de que tienes cosas que perdemos. ¿A quién le recomendarías entonces que tenga una familia? ¿A quién? A varios amigos míos, a Rafael Cardoso, a varios amigos míos les recomendaría que tengan una familia. ¿Tú has hecho amistades ahí en el programa? Sí, claro. ¿Amistades de verdad? Sí, Baladán es mi amigo, Huito García es mi amigo, Rafael es mi amigo, Nicole es mi amigo, por más de que no los vea todo el tiempo, son personas en las que confías. Claro, que los quiero, que les contaría un secreto, que les diría un problema, ¿no? Ajá, qué bueno. Otro. ¿Auto deportivo o familiar? Camioneta gigante, odio los carros deportivos. Ya. Mi amigo me prestó un Lamborghini. ¿De verdad? Sí, lo tuve dos días, sentía que estaba raspando mi poto contra el piso. Es que el recinto está peor. Horrible, siempre le digo causa, horrible, horrible. Y un Lamborghini, no te estoy hablando ni siquiera de un deportivo, un Lambo, así, en mi casa, estacionado. Aparte eso es para que... Para salir de mi casa nomás tenía que hacer así. Dos rompe muelles para llegar a la puerta, diez minutos. Claro, tres huecos. Te rompe muelles y tenía que hacer así. Claro, acá es como que no... No, no, no me gusta ir en un carro que todo vea de arriba, así. Claro, seguro además. Claro, fuerte. Está bien. ¿Con quién dejarías tus hijos si es que te vas un fin de semana más allá de tu familia? Con la Bofi, con mi nana, sin duda. Y ese día la Bofi, por ejemplo, no estaba de viaje también. Ah, o sea, tiene que ser entonces amigo, porque no puede ser hermana. Sí, amigos. Con mi compadre Robert Tales, el padrino. Con mi compadre Robert Tales o mi compadre Javier Guarano. Con los dos padrinos de mis hijos. Con ellos dos. Con cualquiera de los dos. Escucha, pero regreso a lo de la Bofi. Hablas más, tú, para ti es... La Bofi, yo me divorcio de Natalie, no de la Bofi. Así siempre le digo a Natalie, la fastidio. No, no, no. El día que nos separemos, la Bofi se queda conmigo. La Bofi es mi mano derecha. Es mi mejor amiga. Por ejemplo, ahorita me acabo de pasar un mes y medio con la Bofi. Conversando con la Bofi, almorzando con la Bofi, casi durmiendo con la Bofi. ¿De verdad? Claro. Debería ser un programa con la Bofi entonces. Con la Bofi, sí. La próxima invitada a mí ya conmigo va a ser la Bofi. Por ser respetuoso, no te voy a mantener una bofitada. No, sí. Bofi, yo por ejemplo, Bofi es piurana. Yo he ido a su casa, conozco a su familia, conozco a sus papás y a sus hermanos. A su hijita la adoro. Tiene una hijita de 15 años. 15 años, ella tiene como 18, creo, la Alexa. Como 17, 18 años la conozco desde... Claro, la Bofi llegó, Rosemary llegó a mi casa el día que nosotros llegamos con Liam recién nacido. Mierda, ya 10 años. 10 años. Qué paja. Y ahora cuida a Leo. Y ella es feliz también como si es. Leo, cuando tú le preguntas a Leo por la familia, Leo te dice papito, mamita, Liam y Bofi. Claro, parte de la familia. Claro, 100%. Debe decirme si deja de Mari. Un besote para mi Mari también. Y la última. Si viene un amigo borracho a tocarte la puerta a las 4 de la mañana, ¿a qué amigo borracho no le abrirías la puerta? De ninguna manera. O sea, a este... Ya, de repente... Uy, no, acá... A casi todos les abriría la puerta, los mandaría a algún lugar a dormir. ¿Pero a quién no le abriría la puerta? Puta, qué pesado. Uy, no, acá si entra no para. Hablará está. Y ya lo ubicaste. Qué buena. Y te voy a decir al chino Taque. No sé, al chino Taque o a mi entrenador, a Jesús Lezama, que se ponen así ya muy barriales. ¿Ah, sí? Rompo todo. ¿Por qué vas a romper si estamos tomando los dos? A uno de ellos, a dos. Me van a matar. Y a Cueskenazi. ¡Aplausos! Chulerías llegó gracias a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!